Hola amigos, buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este contacto de 30 minutos en la noticia. De inmediato nos trasladamos hasta el Paseo Monumental de los Próceres, aquí en Caracas. Allí se genera importante información a esta hora de la mañana referida al sector transporte. Veamos. La tercera entrega masiva de unidades financiadas para el transporte público, un programa de financiamiento de la misión transporte del año 2015. Ahí lo observamos en sus pantallas cuando son exactamente 3 minutos para las 8 de la mañana. El EF Estado venezolano a bordo de un vehículo Orinoco marca Chery. Esto como parte del convenio con la República Popular China. Ahí va también de copiloto el ministro de Transporte Terrestre Ayman El Trudy. Se encuentra el ministro del Poder Popular para las Comunas Elías Jagua Milano. También el ministro de Industria se encuentran por supuesto a bordo de estos vehículos tipo taxi que serán entregados a estos transportistas. Esto como parte de precisamente el trabajo de la misión transporte que viene emprendiendo el gobierno bolivariano para reivindicar la revolución del transporte. Asimismo se tiene previsto que con este programa de financiamiento de la misión transporte 2015 se entreguen estos 400 taxis, 1500 autobuses y 40 camiones. Así también se prevé como parte de la reivindicación a este importante sector del transporte que hace vida en nuestro país. Se haga entrega de 3500 nuevas pensiones para transportistas. Y el EF Estado venezolano pues ya va a dirigirse precisamente a este set principal. Donde lo esperan cientos de transportistas que el día de hoy van a ser beneficiados con la entrega de estos vehículos tipo Orinoco marca Chery. También se van a entregar autobuses como parte de la misión transporte. Importante además destacar lo que se ha significado la misión transporte durante el año 2015. Se han entregado pensiones precisamente para este sector que en algún momento de los años fue excluido. Y hoy ha sido reivindicado como parte de esas políticas de inclusión que emprende el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Importante además destacar todo el empeño que viene emprendiendo el gobierno bolivariano en el Ministerio de Transporte Terrestre. No solamente por entregar este tipo de unidades para el sector de transporte, sino también que trabaja para transformar precisamente las principales vías y autopistas del país. Se entregan estos vehículos pero también se le garantiza todo el cuidado que ellos se merecen con autopistas de calidad precisamente en diversos estados del país. Parte de la actividad que está ahora cuando son exactamente las 7 y 59 minutos de la mañana. El jefe ha estado en cabeza este acto precisamente acá en el paseo monumental de los próceres y que una actividad por supuesto se lleva para toda venezolana de televisión. Parte de lo que se lleva a cabo, esto forma parte de los convenios con China, se prevé que aquí a diciembre en lo que cierre el año se haga entrega de unos 10.000 taxis en todo el país. Es importante destacar que estas entregas se están realizando simultáneamente en 19 estados del país. Además se está iniciando el proceso de modernización de la flota de este transporte que se lleva por supuesto el día de hoy que está encabezando el jefe de Estado venezolano. Repetimos la información, esto forma parte del convenio con China y financiamiento con la banca pública. Y a todas, estamos felices. Misión Transporte, quedé un poquito ronco de ayer, tremenda jornada de ayer, de defensa del derecho a la paz en nuestra tierra. La paz para el pueblo de Venezuela y la paz para el pueblo colombiano y latinoamericano que vive con nosotros y somos hermanos. La paz, la paz, la paz tiene que ser nuestro norte, nuestro puerto, nuestro amor, nuestra búsqueda. Un saludo a todos los colegas, choferes y choferesas, camaradas de trabajo. Hoy salí temprano a taxiar, por eso que estoy llegando, había mucha cola. Saludos al camarada Elías Agua Milano. Vamos saliendo para Vietnam y China ahorita. Recibí una invitación del presidente de la República Socialista de Vietnam y el presidente de la República Popular China. Se cumplen los 70 años de la victoria del pueblo chino en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a trabajar para que todos estos acuerdos para el mejoramiento económico, financiero, social de nuestra patria en asociación estratégica con la China y con Vietnam continúe en todos los planos. En el transporte, en la industria, en la agricultura, en la educación, en la tecnología. Por eso estamos haciendo este acto. Hoy sábado son las 8 y 2 minutos de la mañana. Saludo a toda Venezuela que nos escuche, compañero ministro de la Misión Transporte. El ministro de la Misión Transporte. Jaime del Trudy. El Trudy. Compañero ministro de Industria. Camarada José David Cabello. Compañero general patriota Carlos Rodondaro. Presidente del Seguro Social. Isabel, camarada, colega taxista. Isabel Cortorcat. Camarada, por allá, un saludo. Bueno, Misión Transporte. La Misión Transporte tiene que seguir en su paso progresivo de consolidación. Todos los días, todos los meses, cumpliendo las metas. Hoy venimos a cumplir varias metas. En primer lugar, empezar el programa de fortalecimiento de taxistas del país. Empezar a entregar taxis modernos. Funcionales. Y este modelo de taxis que lo diseñamos junto a los chinos, además de traer, vamos a traer, como yo dije, empezando el año, 20.000 taxis para la Misión Transporte. Hoy empezamos a entregar los primeros 400, pero también vamos a empezar a producirlos en el país. Y ya estamos en capacidad de producir estos taxis marca Chery Orinoco. Los taxis Orinoco. Como dice la canción, el Orinoco y el Magdalena, ¿verdad? Se abrazarán. Bueno, aquí está el Orinoco. Para que ustedes salgan, como estuvimos mostrando, en un taxi con todas las condiciones para un servicio, en primer lugar, para el trabajador y la trabajadora. Tienen todas las condiciones para que ustedes puedan prestar un servicio en las mejores condiciones ergonómicas, ¿qué llaman? Con su ergonomía, porque los transportistas tendemos a sufrir, ustedes saben, de la espalda, de hernias, discales y de mil cosas más, vinculadas precisamente a quien está sentado allí todos los días. Seis, ocho, diez horas, de todos los días. De todos los días. Hay que cuidar la salud, llamada por los médicos la salud ocupacional. Y entonces, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Tenemos que pensar en la salud ocupacional. Por aquí, en estos días yo venía por el centro de Caracas. Venía saliendo de una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo. Eso fue el martes en la noche, ¿verdad? Ah. Felicito, Sergio. El lunes en la noche. Después de la rueda de prensa que dice Internacional, que no la sacó nadie en el mundo, para decir las verdades de Venezuela, pero así es la batalla. Ellos que no nos sacan y nosotros que sí salimos. Pero llegamos a dónde es al corazón de los pueblos del mundo. No a las oligarquías de este continente. Ellos que no, nosotros que sí. Nosotros que sí, ellos que no. Y al final, ¿quién vence? Nosotros. Y yo venía por la calle. Siempre uno viene pendiente de todo. Ya eran las once de la noche, ¿verdad? Once y media. Y de repente vi delante de mí, yo venía a uno de los carros, veníamos, yo venía con un compañero nada más, y Silvia. Ya era de noche. Estaba lloviznando un poquito. Y de repente vi un catanares que iba alante. Pero un catanares que yo me sé la marca y el año porque en la casa, mi papá, en el año 74, con un crédito de la caja de ahorro de entonces y muchos sacrificios, después de que volvió él a retomar su trabajo, lo habían botado tres años y no consiguió trabajo en ningún lugar hasta que pudo volver a enchufar, ¿cómo se llama? A engancharse, a pegar, a trabajar. Bueno, se compró en cómodas cuotas un carrito de la misma marca, un Fairland 500. 74. El Fairland 574 en la parte de atrás, el que usaba Starkey Hodge. La mayoría de ustedes no saben eso. Solo algunos aquí, ¿verdad? Levanten la mano a los que saben quién es Starkey Hodge. Ah, no, aquí somos varios. Ustedes no. Y el modelo Fairland 500 del año anterior, año 73, tenía la diferencia en la parte de atrás, en la maleta, que era picúo. Es picúo, pues. Por ahí hay varios catanares eso. Y yo iba por la vía, allí bajando ya, en esa recta donde están los edificios, que construyó el comandante Chávez, en la gran misión vivienda. Me paré, aquí están las escalinatas del Calvario, y al lado mío se paró un carro, pero se paró y empezó a moverse el carro. Pero se movía solo, no dejaba de moverse. Por, ¿cómo se llama? La suspensión. Los espirales. Y arrancó. Yo lo dejé arrancar y cuando arrancó, se movía adelante así. Entonces, yo me adelanté, Silvia bajó la ventana, le tocamos corneta, y era Pastor, Pastor Chirino. Aquí está Pastor Chirino. Pastor Chirino. Nos paramos a hablar un rato. Pastor estaba dentro del catanares. Sí, no, él tiene 71 años, 71 años tiene Pastor, pero se ve fino, mira, fresquecito. Es del 23 de enero, Pastor. Y luego Pastor empezó a recordar cosas, tiene una tremenda memoria. Recordó una vez que fuimos a pagar una multa que le puso el Consejo Nacional Electoral al Comandante Chávez, ¿se acuerdan? Por allá en el año 99. Y se recordó que fuimos con una carretilla hasta la puerta del Consejo Nacional Electoral. El pueblo pagó la multa que le impusieron al Comandante Chávez, creo que era por aló presidente. Las persecuciones que hubo contra Chávez toda la vida. Y Pastor empezó a recordar muchas cosas. Como yo vi el catanares de Pastor, dije, vamos a retomar el plan de Chávez, ¿verdad? Te cambio tu catanares. Y vamos a incorporar a la misión transporte Jaiman, compañeros viceministros, un saludo a los viceministros. Y al equipo de Jaiman, el Trudy, el Trudy del Líbano. Ah, no, de Siria, tú eres de Siria. Saludo a los hermanos de la República Árabe Siria, que siempre nos ven, del Líbano, a la comunidad árabe venezolana. Elías sí es del Líbano. Jagua. Ustedes vean, ¿no? Los descendientes. Como vamos construyendo en Venezuela, vamos construyendo un pueblo integrador, trabajador, integrador en base al amor y al trabajo. Son dos elementos claves, el amor, el trabajo, la buena voluntad y el espíritu inmortal de Simón Bolívar, que lo puede todo. Y de Hugo Chávez, nuestro maestro. Entonces yo dije, como yo sabía que íbamos a hacer este programa, esta semana teníamos que hacerlo. Porque yo estoy pendiente con la llegada del plan de los Cher y Orinoco desde la China. Yo estaba muy emocionado, muy contento. Fue el sábado pasado que llegó de la China el barco. Llegó el barco, lo abrieron y ahí estaban los primeros 400 taxis. Y yo dije, bueno, por lo menos uno de estos taxis va a ser de Pastor. Pastor. Para que con el favor de nuestro Dios creador, Pastor, tenga su taxi bonito, bueno y barato. Y además, cambiemos ese Catanares de Pastor. Ahora lo vamos a meter en un buen taller, como hice con esta muchacha de La Guayra. Ustedes vieron que también le cambió un Catanares. Un, no me acuerdo la marca, un, 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 Salazar lo sabe todo, el jefe de la Casa Militar. Un LTD conquistador. Ahí sí lo raspea todito, porque esos son también de esa época, 74, ¿verdad Pastor? El L conquistador era de gente, ya eso era de gente de Alcurnia. Claro. Son de los amigos, de mis amigos del country, como dicen. Pero mi amiga no era del country, mi amiga es del barrio Zamora. Y también le cambié su Catanares, no por un taxi, por un carro familiar. ¿Verdad? Bueno, ahora le tocó a Pastor. Yo quisiera, me dicen que hay un video bien bonito. Y quiero la primera llave del día de hoy, en este acto de la misión transporte, entregarse a la Pastor, a nombre de todos ustedes, a nombre de todo nuestro pueblo. ¿Tenemos el video? Vamos a ver este testimonio, Pastor, para ver qué te parece. Adelante, video. Fuimos con una, una carretilla con toda la plata. ¿Qué edad tienes tú? 60. 71, ¿qué año nos sientes? 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 42. 41. 42. 41. El carro tiene problemas con la suspensión Entonces detrás se ve el carro brincando No, pero es la suspensión Es la suspensión Yo te lo cambio Este es por un carro en chino ¿Acepta? ¿Acepta o no acepta? ¿Ajá? ¿Por qué más está llegando a la casa? ¿Cómo se llama a Tom? Chirino, pastor, pastor Chirino, ¿con ese es Chirino? ¿Quién es Chirino sin ese? Usted es fanconiano ¿Quién le ha tomado todos los datos para la entrega del... ¿Quién más se va a encargar de esto? Yo le quiero entregar uno los taxicos nuevos a él Los sábados Chirino, 171 años Como a él le gusta salir Y habla con Jaime Saludos a la familia Mucha fuerza Y este carro me queda bien Estaba buscando un modelo 74 ¿Pero este es tuyo? Sí Le he hecho un arregladito y cojan esos datos Dale, pues Cuídense Bueno, ese no era el video exactamente que yo quería mostrar Pero está bonito Ese video lo tomó El teniente Escalona con su teléfono Porque íbamos ahí en el carro solo Iba a Silvia adelante El teniente Escalona atrás Y yo me paré Conversamos Pero ese no era el video que me habían prometido No sé si tienen otro video Lo están poniendo a tiro Así que hoy Estamos iniciando en la misión transporte La entrega de 400 taxis De 20 mil Que debemos cumplir en el marco de la misión transporte en el año 2015 Igualmente vamos a entregar Creo que podemos poner imágenes, ¿verdad? De los taxis Vamos a entregar 150 autobuses Ya suman 1.015 autobuses financiados para ir renovando la flota Paso a paso Las necesidades son infinitas Pero vamos paso a paso Sobre todo este año Que saben ustedes Estamos haciendo magia Yo no diría ni de tripas corazón Que uno puede decir Estoy haciendo de tripas corazón No Estamos haciendo magia Porque el petróleo se nos vino de 100 a 35 En estos últimos dos días Jueves y viernes se recuperó Subió a 42 Pero es bajo todavía Pero yo he dicho Esto para los venezolanos Para las venezolanas es un reto Petróleo 35 Bueno, eso nos obliga a disciplinarnos más A trabajar más A administrar mejor A invertir los recursos Y vamos a cumplir todas las metas de la misión transporte De la gran misión vivienda Venezuela Todas las metas Las tenemos que cumplir Y en Venezuela nadie va a privatizar Ni la educación Ni la salud Ningún servicio público Se privatizará Más nunca En la vida Esa es la fórmula De los neoliberales De los capitalistas No, aquí no Los muchachos Tienen garantizado su escuela Su liceo Y su universidad Con petróleo a 100 O petróleo a menos 100 Lo que esté La educación va para adelante Y la misión transporte Y las misiones Y las grandes misiones 150 autobuses Llegamos a 1015 Y luego vamos a entregar 300 más Para cumplir La meta de este año Que eran 1000 Y vamos a llegar a 1315 Y ahora en octubre Vamos a inaugurar La fábrica de autobuses Yutón La fábrica más moderna De América Latina y del Caribe Hecha junto a la China Eso fue un acuerdo Del viaje que hice a la China En enero Precisamente En enero Y estamos en alianza también Con Todas Todas las fábricas Ensambladoras Que en Venezuela Quieran trabajar Saben que cuentan con nosotros Para superar dificultades Para mantener la línea de producción Como en Cava Que está aquí con nosotros Como siempre Igualmente En el marco De la misión Transporte Vamos a entregar 40 camiones Ya suman 173 Allí hay que Quizás Uno de los temas Que llevo a China Para Tratar de Adaptar Algunas de las líneas De producción Que hay en Venezuela Que tenemos líneas de producción En la fábrica Montada por el comandante Chávez Y otras fábricas Para poder avanzar Más rápidamente En la renovación De la flota De transporte De carga En el país Que es una necesidad Es una urgencia Hoy también Vamos a entregar 3.500 Nuevas Pensiones Para los transportistas En el marco De la misión En amor Mayor La meta este año Son 40.000 Tenemos que llegar A esa meta Con estas pensiones Llegamos a 13.935 Tenemos que empujar duro Ahora Septiembre Octubre Noviembre Y yo digo Ya finalizando Noviembre Debemos haber llegado A la pensión Número 40.000 Y más En este año 2015 Y además Hoy vamos a inaugurar Vamos a inaugurar El tercer tramo Del trolebus De Mérida Nada más y nada menos Pues tremenda inversión Compromiso Del gobierno De calle En Mérida Así que tenemos Una jornada Yo voy a estar Apenas Un rato Porque tenemos Que salir Tenemos la hora Ya pautada Para el vuelo Tenemos que salir Para Vietnam Para China A seguir avanzando En las alianzas mundiales Buscando la tecnología Buscando la inversión Buscando el capital Para junto a Venezuela Avanzar 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 Con nuestro trabajo Aquí tengo la llave Y se la voy a entregar A Pastor Chirich Bueno Pastor Aquí tienes tu llave De este taxi Te lo cambio Por tu catanares Me tienes que llevar A Miraflores Tu catanares Sí, ya está allá ¿Está en Miraflores? Ya está listo Yo te voy a visitar A tu casa pronto Con el catanares Lo vamos a meter En un taller Y lo vamos a poner Fino pues Y de repente Nos vamos por ahí Yo taxiando también Aquí tienes tu llave En nombre de la patria Aquí tienes Tus documentos Que yo estoy en Liga 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 Bueno, vamos a Bueno, vamos a El resto Del programa Lo va a cumplir Nuestro camarada Ministro Yo voy a hacer Dos pases Para mostrarle A nuestro país Antes de salir A Vietnam Y China Mostrarle A nuestra patria Bueno Esta tremenda Entrega Que le regalamos Al pueblo De Mérida Estamos listos Para hacer el pase Estamos listos Para ver el video Pastor ¿Tenemos el video Pastor? Yo no lo he visto Pastor Mira, no está Ustedes son Bien piratas Vale Desde que llegué Me dijeron Hay un video Bellísimo Que hicimos Sobre Pastor Bueno Después lo vemos Vamos entonces A Mérida Mérida Por allá Tenemos A el presidente De Trolebús De Mérida Compañero Simón Figueroa Pero además Tenemos A una compañera Amable Rosales Habitante De las comunidades Merideñas Bien temprano Allá en Mérida Siempre ese sol Brillante Hermoso sol De Mérida Mérida Y José Sánchez Transportista Vamos a inaugurar El tercer tramo De la línea De Trolebús De la línea Uno Tiene una longitud De dos kilómetros Perdón La longitud del tramo Dice aquí De este tramo Que vamos a inaugurar Son dos kilómetros Y todo el Trolebús De Mérida Son Quince kilómetros Yo quisiera Que Simón Figueroa Le mostrara A Mérida Y a toda nuestra patria Esta maravillosa Obra Hecha Con manos E ingeniería Venezolana Con Mano de obra De la clase Obrera Merideña Adelante Simón Figueroa Buenos días Presidente Buenos días Ministro Saludos Aiman Saludos a Iman Ertrudy Saludos Bolivariano Chavista Y revolucionario Hoy Mérida Está de fiesta Por este gran regalo Que usted le ha dado Presidente Para hacer realidad El sistema De transporte Masivo Desde Campoelía Hasta el centro De la ciudad Son 2.02 kilómetros Que hemos activado En 6 meses Para ponerlo Al servicio De todo el pueblo Merideño Nosotros en estos momentos Estamos transportando 35 mil Usuarios diarios Y con este tramo Pasamos a transportar 60 65 mil Usuarios diarios Esto es un gran avance Para la población Porque En vez De estar Una o dos horas En las colas Solamente En 30 minutos Llegará Al centro De la ciudad Desde el municipio Campoelía Exactamente Desde La Pozoondo Ejido Aquí hemos Hecho Una inversión Presidente De 1200 millones De bolívares Donde Hemos Beneficiado Con esto 1200 Plazas de trabajo Y A partir del día Luno Se incorporan 80 Personas A la empresa Para atender Este nuevo tramo Que tendrá 4 estaciones Adicionales Aquí Lo más importante Presidente Que podemos decirle Es que Nosotros En Pozoondo Ejido Donde está el terminal De nuestro Tolebús Van a llegar Aproximadamente 14 Rutas De Los diferentes Puntos del Estado A través De nuestra Empresa Socialista Buses Mérida Que son Rutas Alimentadoras A nuestro Sistema Es decir Que nosotros Desde Los límites De Del Zulia Vamos a llegar Hasta el centro De la ciudad De una manera Rápida Cómoda Con confort Con nuestros Modernos Equipos De Yutón Y con Nuestros Trollebuses Que Tienen Tienen El buen Confort Aire Condicionado Y que Nuestra Población Lo ha Mantenido En Buenas Condiciones Presidente El gobernador Del estado Viene en Camino Él estaba Ayer En La ciudad De Caracas Participando En esa Gran Marcha De Apoyo Por La Paz De Apoyo A las Decisiones Que usted Ha venido Tomando En Defensa De La Patria Igualmente Quiero decirle Que el Pueblo De Mérida Los Trabajadores De Tomerca Están Rodillas En Tierra Para Apoyar Todas Las Decisiones Para La Defensa De La Patria Para La Defensa Del Exequivo Para La Adelante Presidente Simón Es Una Metrallita De Pasión ¿Verdad? Va Dándole 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 Bueno Simón Vamos A ver Las Imágenes Con Ese Trollegu A Moverse Quiero Resaltar Algo Que Dijo Simón Y Que Es El Espíritu De La Misión Transporte La Misión Transporte Es Y Debe Ser Cada Vez Más La Integración De La Gran Inversión Del Estado Revolucionario Para Que Funcione A Compasado Y En Armonía El Transporte Público Que Impulsa El Gobierno Revolucionario Y El Transporte De Cooperativista De Grupo Privado Integrado Integrado Por Por Ejemplo Lo Que Dijo Él Alimentadores Líneas Alimentadoras De Yicero Que Bajan A La Gente De Las Montañas Líneas Alimentadoras De Taxistas De Autobusete De Autobuses De Por Puesto De Rapidito De Todos Ir Integrando Y El Estado Revolucionario Con Una Mano Va Va Invirtiendo Y Construyendo Grandes Obras Metro Estamos Construyendo Varios Metros En el País Varios Trenes Con Una Mano Vamos Invertiendo En el Tremendo Sistema Nacional De Metrobús Que Le Estamos Llevando Los Mejores Autobuses Del Mundo A Los Más Humildes A Los Pescadores De Margarita A Los Campesinos De Cogedes A Los Trabajadores De San Feli Los Humildes Que Tengan Transporte Público De Calidad Los Trabajadores Las Trabajadoras Los Profesionales Los Estudiantes Y Con La Otra Mano Abrazando A Nuestros Colegas Nuestros Camaradas Choferes Y Choferes Colegas Y Colegos Ahora Lo saca En Twitter Tendencia Ahora Apoyando A Un Pastor Pastor Chirino Apoyando A Las Cooperativas Para Que Ustedes Tengan Cada Vez Más De Manera Progresiva Hasta Más Allá Donde La Cobija Nos Alcanza Porque Alguna Gente Conservadora Piensa No Hay que Arroparse Hasta Donde La Cobija Nos Alcanza Eso Es verdad En General Hay que Ser Modesto Pero Cuando Hay que Invertir Y Apoyar Desde El Gobierno Hay que Arroparse Un Poco Más Allá Siempre Que Hacer El Esfuerzo Extra No Como Los Gobiernos De La Burguesía Que Hacían El Esfuerzo Mínimo O No Lo Hacían Para Ellos Miren Embolsillarse La Plata Del Pueblo Nosotros Tenemos Que Sacar Los Recursos Del Pueblo Parir Nuevos Recursos Y Traer Del Exterior Tecnología Recursos Todo Para Nuestro Pueblo Ahí Está El Trolebus De Mérida Obra De La Revolución Bolivariana Para El Pueblo De Mérida Muy Bien Compañeros Mérida En Este Programa Especial Matutino Relámpago Antes De Salir A Vietnam Ahora Vamos Hasta Maracaibo Hasta La Concepción A Estado Zulia Mira Me Dicen Ahora Si Pastore Que Está El Video Vamos A Disfrutarlo ¿Verdad? ¿Están De Acuerdo? Bueno Adelante Video Son Como 30 Años Que Tengo Con El Carrito Trabajando Yo Lo Compré Y Siempre En La Campaña Yo Siempre Lo Ponía Bonito Porque Lo Adornaba Con La Foto De Chávez Del Comandante Chávez Y El Carro No Se Veía Feo Porque Eran Fotos Por Todos Lados Entonces Pero A veces Se Recalentaba Y Tenía Que Dejarlo Parar En Un Sitio Y Y Y Irme Con Con La Con La Caravana Para Que Iba Y Después Venía A Recoger El Carro Con Ese Carrito Así En Esas Condiciones En Que Está Este Mi Tío Nos Ha Sacado A todos Adelante Y Nos Ha Dado Mucho Señor Patio Chirino Es Un Chofer De Plaza De Hace Más De 40 Años Es Una Persona Bastante Colaboradora No Solamente Con La Familia Sino A Nivel De Toda La Comunidad Ya Que Lo Que Él Tiene No Es De Él Es De Todo Venía Para Venía Sucre Pero Venía Como Bailando Así Porque Los Cochos Estaban Ovalados Y Venía Bailando Entonces En Este Pasando Miraflores Va Saliendo El Presidente Y Yo Le Voy A Dar Paso Y Y Sigue Detrás Detrás Del Carro Hasta La Plaza Olidari Cuando Llega A la Plaza Olidari Me Saca La Siria Flores Me Saca La Mano Y Que Me Pare A La Derecha Hablo Con Su Escorta Y Le Dijo Lo Van A Llevar A Su Casa Usted Va A Dar La Dirección Su Nombre Y Todo Para Que Le Den Un Carro Yo Pienso Que Con Ese Carrito Que Me Va A Voy A Tener Esto No Me Haber Andado Esto Bueno Pastor Que Nobleza De Espíritu De Pastor Un Aplauso Para Pastor Lo Dice Su Nuera Lo Dice Su Sobrina Pastor Que Dios Te Bendiga Y Aprendamos Nosotros De Gente Como Pastor Que Por Dentro En Su Corazoncito Siempre Llevo El Espíritu Que Debe Reinar Y Cada Vez Reinará Más En Nuestro País El Espíritu Del Socialismo El Espíritu Del Compartir El Espíritu Del Colectivo El Espíritu Del Amor El Espíritu De Verdad Decimos Los Cristianos Del Cristianismo Verdadero Y Auténtico Que Es La Solidaridad La Honestidad La Buena Voluntad La Hermandad La Unión Entre Todos Es El Espíritu Que Va Renovando El Ser Humano Y Lo Va Haciendo Un Buen Hombre Una Buena Mujer Como Diría El Che Guevara Y El Comandante Chávez Un Hombre Nuevo Y Una Mujer Nueva En El Espíritu De Cristo De Bolívar Del Amor De La Solidaridad Gracias Pastor Pudieron Pudieron montar Una Línea De Taxi En Paguita ¿Verdad Sara Sarra Pudieron montar Una Línea De Taxi En Paguita Varios De Ustedes Unos Diez Taxis Allí Con Su Telefonito Allí Dado Que Nos Conocimos Hay Casi En Paguita Yo Creo Pastor Que Tú Me Estabas Casando Pastor Como Que Estaba Parado En Paguita Ahí Va Saliendo Dale No Mentira Dale Pero Que Casualidad Ahora Por Donde Yo Veo Muchos Catanares Algo Pasa Verdad Está La Gente Mosca Para Ver Salga Con Su Catanares Y Si Yo Lo Veo Tiene Su Taxi Seguro Listo ¿Están De Acuerdo Aprobado Mira Se Me Está Haciendo Tarde ¿No Está Cilia Cilia Está Retardada Está Haciendo La Maleta Apúrate Cilia Bueno Vamos A Hacer Un Pase Después Se Queda Aquí Nuestro Ministro De La Misión Transporte Ministro Estrella Yo Quiero Felicitar A Jaime El Drude Gran Compañero Gran Trabajador Hombre De Gran Eficiencia En los Próximos Días Se va Para La Asamblea Nacional Porque El Pueblo De Miranda Lo Postuló A Candidato A Diputado Pero Se Queda En La Misión Transporte Yo Le Dije Que Se Quedara En La Misión Transporte Como Coordinador Ad Honorem De La Misión Transporte ¿Están De Acuerdo? Aprobado Jaime Coordinador Nacional Ac Honorem De La Misión Transporte Igual Que Elías Agua Elías Lo Postuló El Pueblo De Los Valles Del Tui De Miranda Y Elías Se Va Para La Asamblea Nacional También Pero Elías Será Y Seguirá Siendo Jefe Nacional De La Construcción De Las Comunes Y Los Consejos Comunales No Vaya A Creer Que Manguangua Bueno Vamos a Hacer Un Pase Son Las 8 Y 36 Minutos De La Mañana Del 29 De Agosto Agosto Se Un Mes De Trabajo De Fuerzo Un Mes Bonito Ha Llovido Duro Hay Que Estar Pendiente En El Puesto De Comando Presidencial Todos Los Gobernadores Alcaldes Protección Civil Está Pasando Por El Norte De Venezuela En El Caribe Una Tormenta Tropical Muy Fuerte Con El Nombre De Erika Erika Farías Una Tormenta Y Ha Causado Ha Traído Agua Lo Cuál Es Bueno Lo Que Pasa Que La Trae Bueno Como Que Se Le Echaran Un Balde A Uno Ha Llovido Duro Ayer Llovido Muy Duro Otra vez El Martes Pasado Llovido Durísimo Y Los Locos Estos Locos Que Tenemos Aquí Me Acusaban Que Yo Era Culpable Porque Se Inundó La Autopista Se Nos Inundó El Metro Se Cayeron Unos Cerros Aquí En La Panamericana Pero Amaneció A las Seis De La Mañana El Miércoles Y Todo Estaba Repuesto En Su Lugar Sin Problemas Trabajando Se Fue El Ministro Jaiman La Madrugada Y Amaneció Despejando Todo Tenemos Que Estar Preparados Hay Que Estar Preparados En El Occidente Del País Hoy Mañana Va A Llover Fuerte Porque Eso La Tormenta Por Ejemplo Esta Es Venezuela La Tormenta Va Por Aquí Y Va Echándole Agua Los Coletazos Van Echando Agua A Veces Llueve Demasiado Anoche Llovió Muy Duro Anoche Después De Pero Pero Estamos Pendiente Las 24 Horas Del Día Vamos A Hacer Un Pase Al Estado Zulia Al Municipio Jesús Enrique Lozada Vamos A inaugurar El Bus La Concepción Allá Está Francisco Javier Arias Cárdenas Gobernador Bolivariano Incansable Trabajador Quiero enviarle un saludo a un gran amigo que yo he tenido, tengo muchos años que no veo, a Lubin, Lubin Castellano, por allá en la Concepción, no sé dónde estará Lubin, un gran compañero, trabajador, obrero, campesino, amigo de años, por allá en los ochenta, cuando andábamos por los caminos de la revolución. Así que le voy a dar este pase al compañero Francisco Javier Arias Cárdenas para inaugurar una nueva ruta y entregarle al pueblo, trabajador, al pueblo humilde, a usted, señor ama de casa, a usted, estudiante, entregarle los más modernos autobuses y el más moderno sistema de transporte que jamás se haya conocido en Venezuela. Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, de verdad. Gracias en nombre del pueblo zuliano, que es siempre noble, que comprende, que es consciente. Gracias en nombre de la comunidad, de todos los ciudadanos, de Jesús Enrique Lozada, de los hombres, de las mujeres. Aquí está nuestro alcalde bolivariano, Mario Urdaneta. Aquí está nuestro candidato y Dios mediante, seguro diputado, Johnny Bracho. Está nuestro suplente, Miguel Tejera. Nuestro intendente. Gracias, presidente. 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 Gracias por su apoyo y por su consecuencia. Gracias por seguir el legado, la orientación y los objetivos de Chávez. Y cuente con el Zulia, presidente. El Zulia con nuestros candidatos, el Zulia con el pueblo organizado alrededor de nuestros candidatos. Voy a dejar rápidamente al presidente Demetro Mara para hacer descripción de detalles, presidente, con su autorización. Buenos días, presidente. Hoy estamos poniendo en funcionamiento esta quinta operadora en el Zulia con 14 rutas. Ya estamos llegando a una movilización diaria cercana a los 200 mil usuarios, incluyendo los de la línea 1 del metro de Maracaibo. Y hoy llegamos a este municipio petrolero y agropecuario de donde nos nutrimos de agua la mayoría de los zulianos. Con esta ruta que aspira a movilizar unos 6 mil usuarios diarios bajo el mismo esquema de esta política de la misión transporte. Con estos buses de calidad monitoreados en el centro de control de operaciones del metro de Maracaibo. Y que en conjunto con la comunidad del municipio de Lozada, con la alcaldía y con la gobernación del estado. Desde hoy iniciamos en la operación precomercial y en poquitos 5 o 6 días la operación netamente comercial para beneficio de los pobladores del municipio de San Enrique Lozada, presidente. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso desde aquí a la Concepción. A Maracaibo, a todo el Zulia. Hay datos muy contundentes. Muy contundentes. Aquí están los sistemas y rutas creados. Es impresionante. Estamos llegando al sistema número 48. Es un esfuerzo gigantesco de inversión que genera además un trabajo fijo, bueno, estable para miles de familias, transportistas, colegas transportistas, operadores. Sabe que en el Metrobundo llamaban operadores de transporte superficial, no éramos choferes, éramos operadores. Bueno, es un poco tomando el sistema de trenes también. Pero yo siempre me siento orgulloso de ser chofer, pues. Eso es algo de orgullo. Un trabajador, un servidor público. Sintámonos orgullosos de ser trabajadores y trabajadoras, de ser parte de la clase obrera. Porque nosotros tenemos que tener identidad. Así como debemos sentirnos orgullosos de ser venezolanos, de ser latinoamericanos, de la identidad propia nuestra de ser bolivariano. El trabajador, la trabajadora debe sentir orgulloso de ser pueblo, de ser trabajador, de ser miembro de la clase que va a liberar la humanidad. Más temprano que tarde la clase obrera va a liberar la humanidad y va a construir el socialismo. Ustedes o nosotros quizás no lo veremos, pero así será la historia de la humanidad. La clase obrera tomará el poder y liberará, porque la burguesía no puede más. Si no miren ustedes lo que están haciendo en el mundo contra los pueblos africanos, lo que hacen contra el pueblo de Grecia, que es de Europa. Ustedes creen que la burguesía y capital, los capitalistas, capital financiero, tiene alguna fórmula para abrir las compuertas al desarrollo del planeta tierra y de la humanidad. No. Están destruyendo el planeta tierra y explotando a los pueblos del mundo. Ya África, ya no sé qué más sangre le quieren sacar. 500 años de esclavismo, de colonialismo, de neocolonialismo. Así que Venezuela, hoy por hoy, tenemos que sentirnos orgullosos. Vamos a la vanguardia, vamos adelante de una batalla dura. Por eso se meten con nosotros todas las oligarquías. Porque Venezuela va para adelante. Es como en una guerra, pues. Siempre el comandante Chávez nos lo explicaba. El que va en la vanguardia, el batallón que va adelante es el que le toca duro. Porque llega es el que recibe plomo y recibe todo como negro primero, pues. Va adelante con la lanza, ra, ra, ra. Así vamos nosotros, con la lanza de la libertad, como negro primero. Vamos adelante, abriendo los caminos de la humanidad, de una nueva humanidad. Sintámonos orgullosos de ser parte de la vanguardia del nuevo mundo que está surgiendo. Y vayamos consolidando nuestro mundo en nuestra Venezuela, consolidándolo. Cuando cometamos un error, reconozcámoslo y rápido rectifiquemos. Cuando no sepamos algo, pidamos ayuda. Pero cuando tengamos la certeza de que el camino es por ahí, por ahí nos vamos. Y miren el camino de la misión transporte. Por eso decía dos manos la misión transporte. Con una vamos sembrando lo público, lo estatal, lo socialista. Y con la otra vamos ayudando a miles de transportistas, miles de cooperativas. Ustedes, transportistas del país, tienen que seguir en la misión transporte para que prosperen, para que se consoliden, para que avancen las proveedurías, para que avancen los créditos, los taxis, los autobuses, los autobusetes, los rapiditos. Para que avancen los créditos. La misión transporte es una misión socialista. Pero una misión integradora, integradora, integrar lo que nace en la sociedad y existe con lo nuevo que tenemos que ir creando. Aquí vienen los datos, pues, concretos. 48 sistemas de transporte. 334 nuevas rutas. Esto no lo dicen los medios de la burguesía. Lo callan, pero el pueblo sí lo sabe. Con estos autobuses que acabamos de incorporar en la Concepción, 2.757 autobuses sirviendo al pueblo. ¿Dónde estamos? En los 23 estados, distrito, capital. Y estamos atendiendo, hoy por hoy, por hoy, 124 ciudades de todo el país. De punta a punta. Y una cifra demoledora. Estamos atendiendo 3.300.000 usuarios cada día. Desde que amanece hasta que oscurece. Con seguridad, con confort. Ahora, yo sigo insistiendo, sigo insistiendo. La clave de todo esto. La clave del sostenimiento de estas inversiones es el mantenimiento. Compañeros, ministros, viceministros, equipos. Todos los 48 sistemas. Jaime, tú vas a seguir al frente de la misión de transporte ad honorem. ¿Verdad? ¿Va a ser diputado? ¿Va a ser diputado? Al frente, y los morochos, y los revolucionarios, los Podemos todos. Entonces, el sistema de mantenimiento es lo más importante. Por ejemplo, esta alta comisión para la independencia económica, científica y tecnológica. Junto al metro. Nosotros debemos, y no exagero cuando digo, que debe ser perfecto. En todos los estados, en todos los municipios. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Y cuando toque, hay que tener esa disciplina, porque a veces uno no quiere parar el vehículo. Mantenimiento mayor. Lo que llaman el overhaul. Preventivo. Ah, Elías, yo me sé mi vaina. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo y mantenimiento mayor. Cuando haya necesidad de mantenimiento mayor, nosotros debemos tener un fondo allí, para apoyar al transportista que vive en una cooperativa, que trabaja su propio taxi, y que entre en el sistema de mantenimiento, y si tiene que estar su carro o su autobús una semana o un mes, ese fondo lo apoye con recursos, una especie de pensión temporaria. Establezcan todo esto. Venezuela necesita un sistema de transporte, cada vez mejor. ¿Eh? Cada vez mejor. Avanzar, avanzar, avanzar. En la misión transporte. Le doy gracias a Mérida. Y además los felicito por el troblebus. Le doy gracias a la Concepción, a Maracaibo y al Zulia. Y le doy gracias a Venezuela y a mis compañeros de trabajo, los transportistas. Felicitaciones por estos taxis, estos autobuses, y sigamos con la misión transporte hasta la victoria siempre. Los dejo con el ministro Jaime del Trudy. Me voy para Vietnam, voy para la China y nos vemos pronto. ¡Que viva Venezuela! Bien amigos venezolanas de televisión, de esta manera el jefe de Estado venezolano culmina esta actividad en la cual hace un paréntesis porque ha anunciado que va a viajar a China y Vietnam como parte de todos estos convenios de cooperación para fortalecerlo. Escuchemos al ministro Jaimán el Trudy. Maduro, con todas las bendiciones del pueblo de Venezuela, deseándoles todo el éxito en esta nueva jornada de trabajo que va a desarrollar en la República Popular de China y en Vietnam. Nosotros acá continuaremos trabajando para garantizar que todos los objetivos que nos hemos trazado en la misión transporte se desarrollen, se materialicen. Queremos, por supuesto, emocionados como nos encontramos, agradecerle al presidente que haya podido encontrar una ventana de tiempo en medio de su muy apretada agenda de trabajo. Dense en cuenta ustedes, ayer estuvo al frente de esa extraordinaria movilización y concentración en defensa de Venezuela, de la frontera, en contra del paramilitarismo. Luego tuvo una jornada extendida de trabajo allí en el puesto de comando presidencial, mostrando todo lo que estamos haciendo en materia de siembra. y algunos otros avances de la revolución que no se detienen. Me consta que hasta muy tarde estuvo revisando asuntos de gobierno. A mí me pidieron varios materiales hasta muy tarde en la noche. Y luego hoy madrugó para incorporarse con nosotros en esta jornada que desde las siete de la mañana estaba dispuesta y empezamos, como él nos dijo, puntuales a las ocho. Y logramos contar con él para que refiriera los grandes anuncios que en materia de transporte se han dado esta mañana y que ahora a mí me gustaría recapitular para que podamos todos y todas tomar conciencia de la dimensión de lo que está ocurriendo. La misión transporte, como sabemos, consta de siete vértices. Es una misión que fue diseñada por todos nosotros, compañeros transportistas, compañeras transportistas. En estos siete vértices es bueno hacer memoria de las cosas que a la fecha hemos logrado materializar. Yo tengo aquí una ficha que respalda como ayuda de memoria estos avances y a continuación haré un balance entonces de la misión transporte. En primer lugar, hicimos el registro nacional de la misión transporte. Tres mil comunidades se incorporaron en el censo. Noventa y seis mil quinientos transportistas fueron censados. Y a partir de esa información que colectamos, tanto de las comunidades a nivel de sus necesidades en materia de transporte, fuimos a descubrir qué comunidades tienen deficiencia en el servicio, precariedad en la llegada de unidades, zonas grises, como le llamamos nosotros, de cobertura, para a partir de esa necesidad, bueno, ir a atender con los distintos frentes que hemos diseñado para, en definitiva, satisfacer un derecho humano elemental del pueblo como lo es la movilidad, como lo es el transporte. Luego, el segundo vértice, una vez que detectamos las necesidades de las comunidades y también reconocimos las necesidades de los transportistas, allí sabemos quiénes son las personas que demandan incorporación al Seguro Social, la cifra esa de cuarenta mil pensionados al Seguro Social, no la sacamos con una barajita oculta bajo la manga, la identificamos plenamente a instancias del diagnóstico que hicimos, y ese es el universo de venezolanos que merecida y justamente van a recibir las cuarenta mil pensiones este año. También reconocimos cuáles son las demandas a nivel de flota de los transportistas, conocimos de la condición de salud de buena parte de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, una vez conocido este diagnóstico, nos adentramos en otro vértice, el de la cobertura territorial. En ese vértice, a la fecha, lo que queríamos era, bueno, atender entonces la demanda con dos frentes de intervención. Una, este primer frente, el de crear sistemas públicos tipo Metrobús en todas las ciudades, y llevamos ya, como el presidente lo refirió, cuarenta y ocho sistemas de transporte creados, cuarenta y ocho, aquí vuelvo a mostrar la lámina resumen, si me ayudan con la imagen, compañero. Llevamos, aquí está la lámina, cuarenta y ocho sistemas de transporte creados. Esos sistemas atienden trescientas treinta y cuatro rutas, en los veintitrés estados y el distrito capital. En total, son ciento veinticuatro ciudades que están impactadas positivamente por estas rutas que estamos prestando. Y a la fecha se han incorporado dos mil setecientos cincuenta y siete autobuses para atender diariamente a un universo de tres punto tres millones de personas que al día se montan en estas modernas, en estos modernos autobuses a precios justos, además, a precios justos. Luego, también está el siguiente vértice, el vértice del financiamiento, es el tercer vértice. Y aquí tengo una lámina de apoyo de lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias, mi general Rotondaro, quien nos acompaña acá, el general Rotondaro, presidente del Seguro Social, para que de forma formal se entreguen las pensiones que hoy estamos otorgándole a más de tres mil quinientos transportistas. Bueno, fíjense, en el plan de financiamiento, a la fecha, hoy, hoy, ya hemos entregado tres mil setecientos cuatro unidades entre motos, taxis, camiones y autobuses, tanto urbanos como en extraurbano. Tres mil setecientos cuatro unidades de transporte, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte de taxi, mototaxi, autobuses. Luego, ya van quinientas veintinueve asociaciones beneficiadas. Bueno, líneas de transporte, pues, ¿no? Las que ustedes representan. Nosotros estamos ya atendiendo a ciento treinta y dos municipios, es decir, que ya le hemos entregado el financiamiento a líneas en los veintitrés estados y en el distrito capital. Y estamos movilizando, gracias a estos taxis, autobuses y mototaxis, un millón de personas en promedio al día que si le suma los tres punto tres millones de personas que estamos movilizando con los sistemas de transporte creados ya vamos por más de cuatro millones de pasajeros al día que hasta hace muy poco no tenían un medio de transporte digno y moderno como el que estamos teniendo a la fecha. Vean ustedes por dónde va la misión transporte. Esfuerzo de todo. Y como lo decía el presidente Maduro, por una parte creando sistemas de transporte tipo Metrobús y por otra parte entregándole financiamiento a los transportistas. Luego, el siguiente vértice, el número cuatro, es el vértice de servicios. Allí a la fecha hemos inaugurado treinta y tres proveedurías. Permíteme esta que está aquí. Aquí hay un mapa, no está muy claro para las imágenes de televisión, pero fíjense ustedes que en todo el territorio ya están posicionadas estas treinta y tres proveedurías que atienden a ciento sesenta y tres mil transportistas que están registrados en las mismas y le vende los siete principales insumos de alta rotación, cauchos, baterías, lubricantes, frenos, filtros, etc. A precio justo. Una batería ronda entre los tres mil, cuatro mil bolívares. Bien, amigos de Venezuela, la televisión a esta hora parte de la actividad que se desarrolla acá en el Paseo Monumental de los Proces. Era una actividad que fue encabezada más temprano por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien asistió y encabezó esta entrega de unidades de transporte masivo, entre ellos taxis, autobuses y camiones, como parte del trabajo para reivindicar la evolución del transporte, específicamente la misión que lleva su nombre. A esta hora, Ayman, el Trudy, ministro de Transporte Terrestre, ofrece un balance. En cabeza de esta actividad se tiene previsto que en los próximos minutos se hagan la entrega de tres mil quinientas nuevas pensiones a trabajadores del sector transporte. Es la actividad que se está llevando a cabo desde el Paseo Monumental de los Proces. Más adelante estaremos ampliándoles esta información. Por lo pronto retornamos al contacto informativo con ustedes a los estudios de Venezolana de Televisión.